En el entretenimiento, estamos contigo Al llegar a la recámara, supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra primera hora de transmisiones Del primer día de esta semana El día de hoy es, no me digas, catorce Lunes catorce de enero del año dos mil diecinueve, ¿correcto? Es, sí, sí Es que el martes quince lo tengo muy presente ¡Muy presente, lo tengo yo! ¿Por qué es quincena? No, porque mañana presento Conejo Blanco, Conejo Rojo Pero de eso les hablo ahorita Primero terminemos de saludar a nuestro público Gracias por escucharnos localmente A través del ciento dos punto cinco de MF De MF De MBS Radio Este, o MBS Noticias, como ustedes le quieran llamar A todas las personas que nos escuchan en toda la república Por distintas repetidoras, ya sea de MBS o de EXA Y a toda la gente que nos está escuchando A través de Noticias MBS punto com Y viéndonos también, porque pueden entrar a esa página Noticias MBS punto com, escucharnos Y vernos desde una camarita No hay mucho que ver, salvo Claudia Este... Bueno, también en el Checheco y el Fausto Tienen su... Tienen su pegue, tienen su pegue Y ahorita que hace frío, que mejor Oye, y el bebé de Fausto A mí me puede ver a su papá por ahí Que está... Que nos acompaña Si prenden en este momento la cámara Verán a la esposa de Fausto Y a su bebé siendo este... Amamantado No, 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 no Perdón Perdón, no, no, no No quise ser vocero mi Fausto Porque aparte, inmediatamente después Se iba a decir, no, no es cierto No, era para que el bebé de Fausto Lo vea en cámara a su papá Exacto Exacto Ándale Un monitor Exacto Ya acabó mi papá y viene Ahora, creo que los niños No, no Obviamente nacen Obviamente nacen con los ojos Bueno Idealmente y la mayoría de los niños Nacen con los ojos Con el equipo perfectamente Desarrollado para ver Pero no saben ver Tienen que aprender O sea, es como si te compro un carro Claudia, pero pues no sabes manejar Sí O sea, ahí está el carro Está perfecto Pero entonces los niños Pues medio enfocan Y ahorita apenas están distinto No, no mi Fausto Sí, ven en sombras Ven sombritas Este Algo que me parece muy hermoso Es que no No distingue No hay una distinción Entre ellos Y suele ser su mamá Y en este caso lo es Porque pues la tiene No hay una distinción Entre ellos Y su mamá No distingue En donde O sea, no hay una conciencia Como de yo soy yo Y mi mamá es un ente aparte Sino que es lo mismo Sí, es una extensión De ellos Todo lo que pueden encontrar Todo lo que está cerca Sienten como que es parte Bueno, según Según los estudios Claro Según se dice Todavía no Van poco a poco Este, ¿cómo se llama? Disociando O sea, disociándose de las personas Que están alrededor Y mejor Más hermoso aún Esto me lo dijo el doctor Sumaya El doctor Mario Sumaya Que en paz descanse Psiquiatra Me dijo que tampoco Distinguen lo que sienten De lo que son Es decir Si están felices Es Yo soy felicidad ¿Me entiendes? O sea, no yo estoy feliz Sí, 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 claro Eso es muy bonito Este Y cuando sienten feo Pues es feo Pero Bienvenidos a Dispara Margot Dispara Damias Y caballeros Aquí está el mexicano Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días El papito ¿Cómo están? Buenos días El papito tú No el papito tú Sino el papito tú Fausto Ponce El papito Papito ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Bien, mi Faust La guapísima Fantástica E inteligentísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Bien Oye, mi Faust ¿Cómo te fue de primer fin de semana? No, bueno Como en trinchera ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Te mandé un mensaje Y a diferencia de mí Tú contestas los mensajes Máximo en cinco minutos Y pasó día y medio Y dije Pues obviamente ¿Qué habrá pasado? O sea, ¿qué hay? ¿Habrá algo nuevo en la vida? Fausto Me pregunté Qué extraño acontecimiento Qué extraño Qué cosa inusual habrá pasado Este Llegó un bebé Pero qué O sea No, pues como ¿Está bravo? No, no, no Pero es como un O sea, voy O sea, no quiero frivolizarlo Pero como un juguete nuevo En donde hay una novedad Todo el tiempo No, claro Oye, y aquí Y ahora, ¿qué pasó? ¿No? Pues a ver, muévele aquí Muévele allá Y a ver, ve el instructivo El instructivo que dio el pediatra ¿Dónde se le apaga aquí a este niño? Entonces ya vas entendiendo Sus ciclos también Porque O sea, los bebés Todos los bebés tienen ciclos O sea, puedes generalizar Pero como Cada bebé tiene una Una ¿Cómo sería? Un temperamento particular Entonces hay variaciones Ajá Entonces tienes que ser sensible A las variaciones de ese bebé Por ejemplo Este bebé Como que le encanta activarse Como de Dos de la mañana A cinco Ok Y después de eso Hay que levantarlo Para darle comer Porque hasta las dos de la tarde No se mueve el malvado Bueno, pues cuando teníamos El programa de dos a tres de la tarde En Exa Pues el Faust también Para levantarlo Era un rollo Así que te heredó Mi Faust Las ganas de dormir No, bueno Te heredó mi vida Entonces ahí vas viendo Que si el pañal Y que si eructa Que si le dio hipo Que tiene frío Que si Vas viendo por qué llora ¿Ya sabes sacar el aire? Vas Ah, eso es muy fácil Nada más le hace unas palmaditas Ay, no Hay veces que no es fácil Porque hay veces que no le sale Es que no hay nada que sacar A veces Ah, ok Es lo que Pero eso lo aprendí En estos dos días Ahí voy a ver Exactamente Exactamente Ay, pero qué padre, ¿no, Faust? Oye, luego les encanta Cuando le Perdón, ya Esto No quiero que sea tema diario Pero Hay que aprovechar No, espérame Espérame Espérame, Fausto O sea, si dentro de dos años Seguimos en esto No, suicidémonos Exacto Pero, Fausto Por favor O sea David Letterman Una de las personas Más reservadas Y privadas Que hay O sea, David Letterman Haz de cuenta Jay Leno Si te enseña su casa un día Claro David Letterman O sea, David Letterman No te enseña Ni los tirantes ¿Me entiendes? Este Y cuando nació su bebé Este Pues sí El tema era Después de hacer el Top Ten Claro Después de hacer el Manili Que también tenía que ver con el bebé Gran parte Este De hecho Pues como lo tuvo ya muy grande Dice Dice No Ya está aprendiendo a hablar Harry Y dice Y de repente Me toca la cara Y me dice ¿Abelito? Chiste que luego yo me robé Para hablar de cuando José Ramón Fernández Tuvo un hijo Este Otro chiste que me robo De cuando alguien muy viejo Tiene un hijo Bueno, lo puede tener Pero no lo puede cargar Ese es de Woody Allen Este No, pero yo feliz O sea, ahorita Porque es un descubrimiento total Pero te digo que Lo que iba a decir ¿No? Lo que no quería es que la audiencia Se cansara Pero lo que iba a decir Es que De pronto también Te garantizo que no Descubres que Muchas veces Le quitas el pañal Y como que a veces Es el momento En el que su cuerpo dice ¿Por qué no? Ahorita Ahí te voy Voy a revisar si está mojado ¿No? Y de repente A ver si Pues no Ay no, qué bueno No está mojado Y de pronto como que algo en él Dice Ah, qué hubo Estoy libre Lo aprendí un poco con mis hermanos Cuando estaban chicos Y ahorita ya tengo habilidades Como para esquivar Como que ya me dio Lo veía venir Y Fausto con una piel De bebé Exacto Con razón Ese bonito Orinoterapia Exacto No, no lo ves venir Y así de Ay, ay Yo alguna vez te dije Que estabas pa' mi arte Tengo Tuve o no Tuve razón No, no, no Mi bebecito Mi bebecito lo hace Instintivamente para todos Y además Este cuando soltó el chorrín Así de Ay, ay, protege algo Entonces le metes el antebrazo Porque si no Protege la tele ¿Tu celular? ¿Tu playstation? El playstation Exacto Muy bien mi Fausto Fausto Ponce Padre de familia Su, este Del pequeño Gabriel Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio El tema sigue siendo el mismo Él es Rodney Crowell El que yo descubrí Porque estaba casado Con Rosanne Cash La hija de Johnny La canción se llama Las dos cosas más codiciadas Una de ellas La más codiciada En todo el mundo La segunda También Pero en México más Sex and Gasoline Rodney Crowell El gran Rodney Crowell Hay que ver este El lado amable del asunto Respecto a la falta de gasolina Nos sirve de entrenamiento Para el dos mil veinticinco Cuando no va a haber No, cállate los ojos No, 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 no No es que no vaya a haber Sino que El 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 cambio climático Va a ser tal Que vamos a poder usar Poca gasolina Este Esto no quiere decir Que yo esté defendiendo La decisión Del señor presidente Ni atacándola Tampoco En este caso Este Es sumamente molesto Pero Pero Insisto en lo que dije El otro día Enojarse de que no hay gasolina No es antipatriótico Por el amor de Dios Y darse cuenta De que De que De que a veces Las autoridades No están diciendo La verdad Es cierto Claudia Antes de mandar a corte Rápidamente Me estabas diciendo Yo hice nueve horas ayer Para cargar gasolina Porque es el único día Que no trabajo Y entonces tuve oportunidad Y había muchísima gente En mí Como yo Que es el día que tienes libre Para decir Bueno puedo hacer la cola Que sea Y me paré muy temprano Y me fui así Pues estuve nueve horas Te decían todo el tiempo Que iba a llegar la pipa Luego te decían que no Luego que te esperaras Y uno Con la ilusión Que dices Bueno es el día Lo voy a perder Pero aquí me quedo Lo que molesta Es que no haya Nadie que vaya Y considere Y te avise Que es lo que está pasando ¿Me entiendes? O sea yo entiendo Si te dijeran No va a haber Nunca va a venir la pipa Ya váyanse Ok Pero van y te dicen Te llenan de información No que dijeron Que a las tres Ya seguro viene Y están Y están los gasolineros También ahí sentados Esperando Igual que tú O sea nadie Tampoco yo sabe nada Yo les decía Oiga señor Y no pueden hablar A PMX o algún lado No es que no nos dicen nada Y otros te dicen Que ya les avisaron Y entonces es una incertidumbre Y te sientes tan Como desprotegido Tan abandonado Ahí a tu suerte Y viendo que toda la gente Y que nadie se quiere salir O sea realmente Si es una Situación muy extrema Y lo peor fue que al final No conseguí nada Entonces te sales con ¿Cuánto tiempo? Nueve horas De las ocho y media de la mañana A las seis y media de la tarde Y nada Y ahora este Avanzaba porque había muchos Que se salían de la cola Entonces también luego vas avanzando Y dices ¿Qué tal? El señor que estaba en la fila El primero Estaba desde las diez de la noche Y él seguía ahí Entonces yo decía Bueno Y nunca tuvo gasolina Tampoco No Y mi mamá pasó después Por la gasolina Que está junto a su casa Y me dijo Porque yo dije Nada más falta que yo me vaya Y llegue Bueno Me va a jalar el pelo así Y me dijo No te preocupes Este No llegó nunca la gasolina Y sigue la cola Pero ya no llegó Está cerrada la gasolina Para que no te sientas tan mal Este Bueno Y yo tengo Por ejemplo Y la Este El gobierno de la ciudad O el gobierno federal Es quien dice Que ya está Que ya hay gasolina En la ciudad En las noticias Yo estaba viendo en la tele Decían que había muchas gasolineras De Tlalpan Que ya estaban abriendo Y que estaban así Pero no decían Que toda la ciudad Si decían Ya se está normalizando En todos lados Poco a poco se está normalizando Es lo que dicen Entonces yo pasé ahorita Por patriotismo con mi taxi Porque venía en el taxi Y está Una gasolinera Surtiendo nada más camiones Como de diésel Ajá Y las de patriotismo Y la otra está cerrada Sí O sea no es cierto Que están ya todas operando No es verdad Y si da mucho Coraje, frustración No sé Yo después de ahí Si me puse muy mal O sea todo el día Me la pasé bien Ajá Pero después de que no logré Lo que yo quería Si sentí una Y había gente Señores grandes O sea si realmente dices Esto no es normal Y no es que me queje De que puedo tomar Un tipo Tomar taxi No me puedo ir en metro Porque no puedo ir con mi metro En la computadora Porque desgraciadamente En el metro no hay seguridad Entonces te asaltan ¿Sí me entienden? O sea no es tan fácil decir Vete en metro o en bicicleta No me puedo ir en bicicleta Santa Fe O sea Hay una situación Aquí que es importante En la ciudad de México O sea Dicen Hay transporte público Váyanse en transporte público Es insuficiente Es insuficiente O sea no en todos lados De la ciudad O sea si tú vives En un extremo de la ciudad No necesariamente puedes usar Ni bici Ni llegas caminando O sea necesitas tomar Algún taxi Algún pecero Algún transporte Que de entrada Usa gasolina Y luego El transporte Que es el metro Que Está abandonado Y aparte entonces O sea los vagones Están mal O no hay No hay calefacción O es una cantidad De gente infernal La que va en metro Entonces se presta Para robos Imagínate Además vas apretujado Te asfixias A mí estuvo a punto De darme hace muchos años Un golpe ahí De Entre calor Y sofocamiento Porque de verdad O sea para cruzar Para salir de la estación Era un terror Entonces eso tampoco es digno De la estación Perdón de Valderas En Valderas a las Siete de la noche Entre seis y siete Es indigno O sea es indigno O sea las personas Que tienen que tomar eso Porque no tienen otra ruta Otra manera de llegar a su casa Es terrible Sí pero eso en el metro En el metrobús Te quiero ver a las cinco y media De las cinco y media A las ocho o nueve de la noche Ah no es Una pesadilla O sea tampoco es de Dios En Félix Cuevas Donde está el Liverpool De Insurgentes Félix Cuevas Se encuentran ahí Varios medios Y entonces Hay carros que no pueden ni pasar Porque hay gente haciendo cola Para acceder al metrobús Sí Y es insuficiente el transporte ¿Por qué? Porque nunca lo pensaron Porque el parque vehicular Obviamente creció a lo loco Y entonces ahorita No hay forma De que la gente pueda Estar cargando gasolina Todos están yendo Al transporte público Y no cabe Claudia Sheinbaum Sacó una Una sugerencia De cómo poder cargar gasolina Por medio de los engomados Aquí en la Ciudad de México Entonces por ejemplo El azul Que sería el nueve y cero Sería los lunes El cinco y el seis Que es el amarillo Sería los martes Pero esto es una propuesta Es una sugerencia Porque si yo voy a lo mejor Hasta el viernes Que sería la verde Que es uno y dos Y me urge a mí para mañana Porque si no ya no llego a mi trabajo Pues si me pones un poquito en la torre Es que es muy frustrante Que te decían a mí en las redes Es que acá en Polanco Sí hay Y yo sí Pero tengo la reserva No puedo arriesgarme A llegar a Polanco Tengo que estar cerca de una casa Porque si se me acaba Pues por lo menos me llevan ahí Y entonces te daba más coraje Por decir Allá sí hay Pero yo no puedo llegar Y eso Creo que lo más importante es eso Es una Como que te sientes solo Como ciudadano Impotente Porque ves en redes Unos que lo odian Otros que aman al presidente Pero en general No hay Pero va más allá de eso Sí, eso, eso O sea, en general no hay Como una No hay un plan de acción Solamente quiero decir Que si la gente está enojada Yo Eso no quiere decir Que yo diga Viva el huachicol No ¿Me entiendes? Por favor O sea, Claudia no está diciendo Exacto, viva el huachicol No Nadie Es Simplemente Nos mete en una situación Que ya está yendo Más allá de la molestia O sea, una cosa es Una cosa es Qué joda hacer Nueve horas de cola Pero no Hice nueve horas de cola Y no Tengo una solida Y para llegar a Santa Fe Transporte público Sería Ah, pues no sé Harías unas tres horas Y cacho No, ahorita me voy a ir con mi hermana Que anda por el sur Sí O sea, ahorita viene un taxi por mí Me lleva, saca mi perrita Como rapidísimo Y a la una y media Piene un taxi por mí Para que me lleve con mi hermana Que ella ya va a Santa Fe En su coche Pero ahora todo el mundo Se quiere ver muy progre Sí Anden en bicicleta Por supuesto Si tu trabajo está cerca A tu casa Y demás cosas Donde te muevas La bicicleta es la mejor opción Pero si vienes de Cuacalco Y vas hasta el centro O vas a donde vayas No creo que una Bueno, habrá quien tenga La condición física Y enhorabuena que la tengan Pero de veras en bicicleta O sea, es absurdo No, espérate Luego me fui al súper Y el súper Parecía que estaba también La guerra Y entonces toda la gente Agarrando cartones de huevo así Oye Y yo decía No, no Exactamente Súmale eso Si no hay transporte Para llevar los víveres A los lugares De entrada los víveres Se pudren Este O no llegan Y cuando llegan Por supuesto Este pánico Tampoco es antipatriótico Es decir Es un pánico Que se genera Para sobrevivir De manera normal Y además genera ¿Cómo se dice? Codicia O sea Yo recuerdo Yo viví un apagón En el dos mil Poco después De 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 Pero de De Se fue la luz Cuando regresará Quien sabe Y había una fila Había un deli Este En la esquina De 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 Donde estaba yo Hospedado En un deli Venden Desde comida recién preparada Hasta fruta Hasta por supuesto Ahora si que lo que quieras Este Y bueno De repente decía Y esto es Esto es normal Eh Saben que voy a detener Esta conversación Y la la continuamos En la En el siguiente bloque De Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Brevemente Continuamos con esta Con esta conversación Regresamos a Dispara Margot Para a través de MBS Radio El sigue siendo Rod Rodney Cromwell Sexo y Gasolina Ah que canción tan larga No es que le puse Que se repitiera Regresamos Cuarenta y siete años Tiene la mendiga canción Este Y siempre actual Porque yo nací En el año En el que se Ubica Roma Y es un éxito En la radio En ese momento De hecho la están oyendo Este Cleo Y el niño más pequeñito De la familia En la azotea Cuando el niño dice Cosas maravillosas Es un poeta ese niño Todos los niños son poetas Pero luego A algunos se les quita A la mayoría Este En los Critics Choice Awards Roma Volvió a matar ¿Cuáles son los resultados? Caballeros Mejor película Mejor director Mejor fotografía Y mejor película De idioma extranjero Ok Exactamente Ni más dinero Humildemente Película Película en general Son los premios Los Baf Perdón Los Critics Choice Awards Este Son Todas las Asociaciones de Críticos De los Estados Unidos Bueno Igual hay unas Que no Pero Son la Asociación de Críticos Este De la Pantitlán Y entonces Esos no los cuentan Es tan cierto Este No, no sé Es un decir Saludos a la Pantitlán Este No tengo nada en contra de ellos No tengo nada en contra de ustedes Muchachos Este Y ganó Las más importantes Hay quien estaba por ahí Diciendo que Que The Favourite Es la que se puede Es la enemiga a vencer De Roma Y si Se está por ahí viendo El azul Que si Que si puede ir por ahí Pero por lo pronto Obtuvo ambos premios Es decir Mejor película Y mejor película extranjera Que es lo que yo dije Que en el Oscar Va a ocurrir Que por lo menos Va a estar nominada En ambas Categorías Mejor película Y mejor película extranjera Y ustedes dirán ¿Por qué en mejor película Si no está hablada en inglés? Mientras tenga dinero estadounidense Ya puede Este Mientras tenga dinero gringo Eh Puede participar También como mejor película Aunque no esté hablada en Si Cuenta Es una coproducción con Estados Unidos Exactamente Es parte de la industria Y Roma Pues está producida por Netflix ¿Y como mejor director no podría también estar? Este Si De hecho Bueno Si Marcello Mastroianni Estuvo nominado A mejor actor La última vez Por una película llamada O Chichorne Ojos negros Hijo Que cosa de película Creo que De un ruso De Konchalovsky O de Nikita Mikhailkov De alguna de esas Riatas Este Rusas Este Una película basada En cuentos de Chejo Hay una escena hermosa En la que hay un Hay un Están como en un spa Y hay un fango Y en ese fango Este Siempre ha habido esta idea Este Y pues Si no es cierto Es rico Meterte en lodo Y luego salir Es mucho más complicado Pero bueno Roma Insisto Va a estar nominada En ambas Mejor película Mejor película Y mejor película Estranjera Este Por ahí Un Una de esas Gente que Le das un argumento Y te contesta Puras estupideces Como por ahí me dicen No discutas Con los trolls Porque lo único Que quieren es bajarte A su nivel Este Pero yo me puse A discutir Con uno Y ese troll Decía que No más bien Era una página En la que En la que Un odio Hacia Yalitza Aparicio Así de Sabía andaba Muy volada Pero pues Que se vaya bajando De su De su maldita nube Porque la vieja No va a ganar nada Y no sé qué Y no la van a nominar A nada Insisto Los globos de oro No se pueden tomar En serio Y en los Critics Choice Estaba nominada Claro A mejor a Cris Ni más ni menos Yo por eso quiero Que la nominen A mejor actriz De reparto Porque tiene más Posibilidades de ganar Este Aquí estuvo empate Porque Lady Gaga Y Glenn Close Empataron Como mejores Sí Sí La verdad Si puede haber empate Podemos Podemos dar Las nominadas Más bien Las ganadoras A ver Como mejor actor Quedó Christian Bale Por Vice Como mejor actriz Fue un empate Como decía Claudia Que es Glenn Close En The Wife Y Lady Gaga Con A Star Is Born Sí Como mejor actor De reparto Es Mahershala 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 Ali Que yo Por Green Book Que yo digo Que va a repetir Porque ganó también Por Moonlight Mejor actor de reparto Es que que actores Ayer empezó True Detective Y él es el estelar Claro Sí, es cierto Bueno Actriz de reparto No podemos platicar Por favor Actriz de reparto Regina King Por If If Bell Street If Bell Street If Bell Street Could Talk Este Por cierto Basada en una novela De James Baldwin Hijo O sea La riatesis O sea Hablar Hablar de escritores negros Es como un poquito Pues racista ¿No? Como hablar de Escritoras mujeres ¿No? Pero bueno Es un negro Genial James Baldwin Me encantaría Que estuviera vivo Para que Para que viera su película Regina King Ha ganado Varios premios ¿Qué más? Mejor actor o actriz joven Elsie Fisher Por Eighth Grade Ajá Mejor director Alfonso Cuarón Por Roma Mejor guión original Por Paul Schrader Paul Schrader Schrader Perdón Schrader No es Schrader Es Schrader o Schrader Schrader Paul Schrader O Paul Schrader Como se escribe Schrader Pero no sé si es Schrader o Schrader Paul Schrader Creo que es Schrader Paul Schrader Este Además de ser un estupendo director Él Ahora sí Es el guionista Fue el guionista Durante la primera época de oro De Martín Scorsese Escribió el guion de Taxi Driver Por ejemplo Y Su capacidad De hablar de la soledad Es O sea A fin de cuentas Si Taxi Driver Se trata de De un loco Que quiere limpiar la ciudad Y lo que quiera Si ve una prostituta De catorce años Y dice La voy a salvar Y trata de ligarse A una mujer Y no sabe ni cómo La lleva a un cine porno Pero ni siquiera por cerdo No tiene idea No tiene Y no tiene Maldita idea Y es sensible No Es hipersensible Si 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 No 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 El neto la quiere con placer Y tiene No Sus sentimientos son tan grandes Que quiere limpiar la ciudad De De rateros Si de los malos Estamos hablando de los setenta Y proteger a la niña Y proteger a la dama en problemas Si A la niña Bueno No no O sea realmente Es un héroe Pero hay Su soledad ha llegado a tal grado Y su daño mental por estar tan solo Ha llegado a tal grado Que lo vuelven un loco Pero lo que quiere Micheco Al limpiar la ciudad Robert De Niro en Taxi Driver Es que todo mundo lo quiera O sea Yo limpio la ciudad Y en ese momento Toda esta ciudad En la que todo mundo me escupe Me dejan sucio el taxi Me dejan aquí porquerías Me van a querer Y en esta película Por la que ganó el guion ahora Que se llama First Reformed Habla de un sacerdote Que es Ethan Hawke El sacerdote Bueno no es un sacerdote Porque Porque él si puede andar en el fucking De hecho De hecho Pastor Su pues es un pastor Este Que tiene Bueno es viudo Y el nivel de soledad Y el nivel O sea y la Y la Y tiene como una crisis de fe Y aparece por ahí Una mujer que le dice Oiga hable con mi marido Porque mi marido Está preocupadísimo Por Por el calentamiento global Que suena como un chiste Pero no Si nos ponemos serios Respecto al calentamiento global El hombre habla de Y ella quiere tener un hijo Y el marido le dice Es que es una irresponsabilidad De eso Este Pero el retrato De la soledad De este hombre Y Yo creo que esa película First Reformed No se la vayan a perder First Reformed Se llama así porque Él está en una iglesia Que es la primera iglesia Reformada de No sé No sé qué No sé qué Por eso se llama First Reformed Este Entonces es el mejor guión Pero si la pueden ver Insisto Ethan Hawke Donde vean una de Ethan Hawke De cura Esa Este Qué más mi chico Guión adaptado Barry Jenkins Por If Bailey Street Could Talk If Bailey Street Could Talk Otra vez Ajá Mejor fotografía Alfonso Cuarón nuevamente Mejor edición Tom Cross Por First Man Mejor diseño de vestuario Este Ruth Carter Por Black Panther Mejor peinado Y maquillaje Vice Que la verdad Si se rifaron bastante Tremendo Si Este Cómo se llama El que sale de George Bush Claudia Ay este Ay Este la me espero De George W Si que es buenísimo Es Stockwell No Es No 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 Sam Rockwell Sam Rockwell Es que la que tiene La que tiene una memoria Privilegiada Gruesísima Es Claudia Sí Mejor película animada Spider-Man Into the Spider-Man Eso me encanta Que esté O sea que los increíbles dos No la pela a nadie Es una cosa Me estaban diciendo que Para hacer Cada Fotografía O sea Cada fotograma De la película Ajá Que era Casi Una labor De horas De horas Y que una escena Podría tardar en En procesar Y que En procesar los efectos Y que estuviera lista A veces hasta una semana Sí O sea es un trabajo artesanal De verdad Estupendo Los increíbles dos Yo la vi ayer No está tan buena O sea la verdad Yo no la quiero ni ver La primera me encanta Tanto Que no quiero ver Los increíbles dos Me da flojera Y Spider-Man Este La del multiverso O como se llama Un nuevo universo Un nuevo universo Es que si se les dice Multiversos o multiuniversos A los universos paralelos Que hay Este O sea insisto Es la mejor película animada Que he visto en mi vida La mejor comedia Crazy Rich Asians Está buenísima Mejor actor de comedia Christian Bell O sea mejor actor Y mejor actor De comedia Ganó el angelito Sí 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 Mejor actriz de comedia Olivia Colman Por The Favourite Ajá Mejor película de ciencia ficción A Quiet Place Mejor idioma extranjero Roma Mejor canción Shallow The Star is Born Ajá Que la verdad Bueno ganó también El globo de oro Y probablemente gana en el Oscar En el Oscar Siempre hay una sorpresa Siempre es así de Ay no pero esa Con los ojos cerrados Y ñángale Siempre hay una sorpresa Pero bueno Este Y ya de ahí se van a televisión Sí sí Nos vamos a la televisión Este Bien De mi segundo De mi segundo Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de BBC Radio Roma sigue arrasando Y solamente Ya la coronita Claro es que uno quiere todo Pero yo quisiera que Yalitza Aparicio Ganara O por lo menos Que esté nominada En los Oscars Y también podemos ver En los premios Que da el sindicato De actores Como le va En los SAG Awards Ahí vamos a ver también Este Como le va Porque ahí seguro Va a estar nominada Y Vamos a ver Regresamos a Dispara Margot Para a través de MBS Radio No Pero en mi caso Puede ser que haya sido así No es cierto del todo Pero bueno Voy a asumir Que no me quejé lo suficiente O que no hice lo suficiente ¿No? En los gobiernos anteriores En los gobiernos anteriores ¿No? Ok Entonces lo que esto me enseña Es que no está bien Que normalicemos Las carencias del gobierno O sea no está bien Que digamos Es normal Vivir Que estamos amolados Es normal Muchas cosas que ocurren ¿No? En la ciudad Y en el país Y esto lo Creo que es uno de los aprendizajes Importantes Entonces no creo que esté bien Que se pueda Normalizar Una estrategia mal planeada Por ejemplo ¿No? A pesar de que tenga Muy buenas intenciones Y estoy de acuerdo En que se tiene que combatir La corrupción Por supuesto Y esto también lo digo Mira un tweet Que quiero leer Que es Que es un poco Tiene mucho que ver con eso Mi otro Josh dice Híjoles Les falta barrio My friends Así es en el México En el que vivimos Desde hace años Y hasta ahora se dan cuenta Les falta barrio Diciendo que Nosotros nos damos cuenta Que así es el transporte público Y entonces de entrada Ese tipo de comentarios Nos está discriminando O sea yo no tengo por qué enseñar Mi otro Josh Mi credencial De cuántas horas paso En el transporte público Porque no tengo coche Así es Yo tampoco El checo no tiene coche Y tampoco tengo que enseñar A qué parte de la ciudad Viajo todos los días Para acreditar Que yo pueda hablar o no De que la ciudad esté mal Lo que sí me parece importante Es uno Pararnos todos Como decir A ver ya no puedo estarle Descalificando al otro Por una cuestión visceral ¿No? Entonces hay que ser Un poco más racionales Entonces Lo que aprendo de esto Con este tweet también es Señores no es normal Vivir así en la ciudad De México O sea No está bien Que tengamos que ir Como sardinas En el metro A la hora pico Todos los días Ni en el metrobús Está bien exigir Fue culpa de los gobiernos anteriores Que no habíamos Exigido Ok supongo que sí Pero esto hay que hacer Las cosas diferentes A partir de ahorita No importa quién esté arriba En el poder Como ciudadanos Todo se va a construir Desde abajo Entonces no tenemos Por qué aguantarnos Oigan No tenemos por qué aguantar Que estén mal las cosas Y mal hechas Y mal planeadas Nuestro trabajo es exigir Y creo que eso es el momento Yo en este programa Y este hombre decidió No está bien No es culpa de que Andrés En el barrio Por favor Por favor En casa de Checo Todos lo usaríamos Todos lo usaríamos Todos lo usaríamos O sea si hubiera metro Para todos lados Lo usas O sea Y seguro Mi amiga Andá en metro Todo el tiempo Yo también Claudia en Nueva York Andaba en metro Y aquí andaba en metro Cuando era adolescente Y una vez me quitaron Ahí mis Walkman En mi cara Y ahí me traumé Bueno yo anduve en metro Este Hasta Hacía fuerza a fuerza Hasta los Mis papás me dieron un coche A los dieciocho años Este O sea Antes era Metro a fuerza Este Cuento mi propia realidad Este Porque tampoco voy a estar fingiendo Que No mis chavos No Y un día me juré No volví a subirme A un microbus Y lo he logrado Este Lo siento Perdón Si puedo No lo haré Una última cosa Rápidamente Ya para cerrar Este tema De la gasolina Ah Este Insisto Cuando En dos mil tres Me tocó allá De turista Un apagón En el que Toda la costa este De De los Estados Unidos Es decir Todo Nueva York Donde yo estaba Y todo Se fue la luz Compras de pánico Y de inmediato Las pilas Que costaban Vamos a decir Cinco dólares Costaban Cuarenta dólares Eh Y Una cosa más El hecho de que haya gente Comprando legalmente Bidones de gasolina Y después vendiéndotelos Se llama oportunidad Es decir El libre mercado Es una cosa Prácticamente inevitable Bueno Es una cosa Sí Prácticamente inevitable Es decir La gente va a ver Una oportunidad Para venderte algo Y lo va a hacer Y eso a mí no me parece Ni siquiera horrible Ni mezquino Es decir Cuando se pusieron de moda Unas bebidas En Starbucks Jotitas 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 Que se agotaron todas Había gente así Luego luego En Mercado Libre Y en sus páginas Y en sus páginas De Facebook Te vendo una Te puedo ver En media hora En tal ¿La quieres? Me parece Condición humana Me parece Como la película Esta Green Book O sea En el sur Gringo Los negros No se pueden Hospedar En los hoteles Normales Y de pronto Un señor Dice Vamos a buscar En donde Si se pueden Hospedar Y les vendemos Esta Este Pasquín Para que ellos Sepan a donde Pueden llegar Es decir Es criticable Que no haya Gasolina Y haya gente Que se le prenda El foco Y te venga Te vende gasolina En mi opinión No Este Es ilegal Ahorita ya No lo sé Ahorita sí Ya dijeron Es ilegal Si la compraste Legalmente Yo compro Gasolina Yo compro Gasolina legal Y se la enseño Y o sea Tienes razón El otro día El estúpido ese De los supersíricos Este Arturo No lo soporto El tal Arturo Este Por cierto Llegó borracho Estaba borracho Y llegó a hacerse la de tosa A unos policías Que compraron Unos bidones Completamente borracho Incluso Lo cayó el policía Cuando se acercó Y le dijo Trae ese aliento alcohólico Y el otro Estoy disfrutando Ahí se cayó O sea Los supersíricos Digo Se puede estar borracho Si no estás manejando Y si no estás tomando Pero Pero Quedas mal En fin Habían comprado Gasolina ¿Para qué? Quizá para circular Quizá para venderla No sé Pero no lo critico O sea La gente Encontrará La solución A los problemas Lo siento Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Digo Terminamos la primera hora Comenzamos la segunda Después de un corte No le cambien Dispara Margot Dispara Dura una hora más Aquí en MBS Radio No Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Es que hay 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 este Hay Hay una gasolinería En la que No digas dónde Porque si no Va a ser batascar El pobre El pobre Alfredo Ya no va a llegar Ya no va a encontrar Bueno es que Híjole es que no sé Ay no 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 Será mi deber cívico Bueno Aquí me están poniendo Que en Locatel Puedes llamar Y encontrar Este La última vez que yo Intenté llamar a Locatel Yo fui ayer Por Dios Y te contestaban Me dijeron que me iban a pasar La información Y se tardaron mucho tiempo Y ya colgué Y colgaste Sí O sea Locatel es un chiste Por lo menos En otras cosas Yo llamé a Locatel No me acuerdo para qué Al seis cincuenta y ocho Para las líneas de captura Son muy buenos Ajá Cuando necesitas a lo mejor Pagar una Este infracción y todo Y les pides una línea de captura Son muy eficientes Ah Para que le pagues Al gobierno Bueno Tu línea de captura O tu tenencia Que no te ha llegado Y este Y entonces Pides tú una línea O sea Sí Ah no Para eso Pero por supuesto Para que tú les pagues Este Del gobierno De volada Para que Les Para Para Este Para Para que te den el servicio Por el que les estás pagando Vaya si usted al diablo Méndigo Oigan También quienes tienen celular O sea Bueno Quienes tienen un plan De datos bueno En su celular Pueden bajar la aplicación De Waze Y ahí también vienen Las gasolineras Que están despachando Yo hace unos días También les decía Que Google Maps Bajaron la aplicación Y ahí también podían Y Héctor Alberto Pérez Nos dice Que conforme la ley De hidrocarburos Es ilegal Es ilegal revender La gasolina Ok Yo yo insisto No sabemos Yo no 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 Sea legal o ilegal Mi punto es Mi punto es Ante una necesidad Va a ocurrir Va a ocurrir Y Y quien no sepa Este Vaya no sabe Ni uno punto uno De economía No estudiaron No estudiaron Con el maestro Con el maestro Katz En el ITAM Yo tampoco Yo tampoco Pero si Lo veías pasar ¿Cuál es el Cuál es el Cuál es el nombre De ese gran proce Isaac Katz ¿No? No Isaac Katz No 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 Ahorita te digo A mi hermana Que me pase El maestro Katz Yo este No lo conozco Pero admiro sus tweets Muchísimo Isaac Mario Katz Sí ¿Por qué me dijeron Que no? Es que ¿Por qué me ningunearon? Perdón Es que hay otro Perdón Es que Yo tomaba con uno Que se llamaba Basol Tiene su cuenta Se llama Econoclasta Econo Econoclasta Es Isaac Katz Por cierto Se retiró de dar clases Dice que va a dar Muy poquito ya Después de ser Uno de los maestros Más perros Pero de esos que dices Ay que perro es el maestro Pero al final lo acabas amando Sí Porque con él Si aprendiste Sí Sus tweets son verdaderamente Ingeniosos Iluminadores Este Entonces Dijo me retiro Y todos maestro Lo vamos a extrañar Yo tomé clases con usted Orgullosamente No sé qué Y entonces yo le puse Una Valeria Moy La brillantísima Valeria Moy Que escribe en Milenio Por ejemplo Puso Katz No sé qué Te adoro No sé qué Y entonces Él le contesta Y yo dije Yo también lo adoro Dije Le voy a escribir Una obra Va a ser un musical Se va a llamar Katz A ritmo de Katz Y entonces Le gustó Porque puse Es el chiste Es muy estúpido Pero la admiración Es real Y él me puso Gracias Fíjate que ahora Nuestra escuela Han llegado A nuestra escuela O sea Al de Silvadan Estudio Al hijas De maestras Que nos dieron En el ITAM Que padre Algunas buenas Otras Así Entonces ya llegan Y dices Ay qué diferente La posición ¿Verdad? De ahora Que sufran Que sufran Clau En The Silvadan Studio Yo tenía un profesor Mi profesor Basols Que una vez Sí me pasó Una vez Sí me pasó Sí porque yo Porque yo estaba En una obra de teatro Y entonces Sí había estudiado Y le dije todo Así yo le dije Mira yo estudié Tal 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 Y como era Había muchas de opción Múltiple Sí Yo la verdad Es que yo decía Ninguna me suena Sí Entonces yo le recité Todo lo que había estudiado Ajá Y entonces me dijo Sí pues sí sabes todo Ya me pasó Todo muy bien No soy de palo Y yo gracias Estás como Bart Le pasó algo como En un capítulo A Bart Simpson Ajá Que yo sí estudié Que estuvo estudiando 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 Y cuando hace el examen Lo reprueba Ay sí lo recuerdo Y se empieza Se pone a llorar Le dice la maestra Kravapel Bart pero no estudiaste Y Bart es que sí Es que me siento Como fulanito de tal En mil novecientos En mil ochocientos y tantos Que en la batalla tal No pudo encontrar gasolina Por cierto Ajá ¿No? Y la maestra así de ¿Qué? Y ella tampoco tenía La referencia Y dice Debido a la oscuridad De tu referencia Creo que sí estudiaste mucho Entonces lo pasa Porque era un dato Que poco se sabía Es cuando Neva En Springfield Ajá Es muy bueno el capítulo Qué bonito Vamos a Gracias No nos hemos saludado No Porque abrimos Y tú Empezamos a hablar un poquito Y tú me dijiste esto De que sí De que sí era ilegal No estabas Estabas hablando De la gasolinera esta Y la referencia Que habías dado Acerca de la gasolinera Y luego de ahí pasamos Y luego de ahí pasamos A lo de los hidrocarburos Y luego de ahí llegamos A los Simpson Porque todo llega A los Simpson Es que hay dos gasolineros Una que está Enfrente de la otra Pero saludémonos Y démonos la paz Exactamente Exacto La paz sea contigo La paz Si alguien me hubiera dicho En qué consistía la misa Cuando yo era niño Me cae que hubiera ido a misa Con muchas más ganas O sea si alguien me hubiera dicho Es una representación En la cual El sacerdote Está representando A Cristo Y tú Como feligres Eres uno de los apóstoles Yo hubiera dicho Hasta disfrazado Hasta disfrazado De Juan me hubiera ido O de Pedro Pero nadie te dice No es que si no vas Refrescando la memoria De las personas De por qué haces Cada cosa en un ritual Los rituales van perdiendo sentido Absolutamente Nada más ibas a ver Quién iba Se vuelve mecánico Y a ver a qué hora se terminaba Pues yo cuando ya era así De y dense la paz Era así de Ay ven Si ya se va a acabar Perdónenme ¿Saben ustedes Por ejemplo Por qué el velo de la novia Está lleno de agujeritos? No, no Este Bueno Si no se parte la madre Pero por qué tiene un velo Y tiene como agujeritos Pequeños agujeros Es una red Pues Este Y por qué Es la misma respuesta Y por qué al llegar Al lecho nupcial El marido Carga El novio Carga la novia Carga la novia Y la deposita en la cama Porque hay unas criaturas Malignas No sé si son los incubos O los sucubos Son criaturas malignas Este Que se creía que existían En la edad media No me acuerdo cuáles de los dos son Pero no importa Incubos o sucubos Que Podían embarazar A las A las A las Vírgenes Y a la Y este Y había que tener cuidado Y entonces De entrada Los incubos Los incubos O sucubos Cualquiera de los dos Llegaba Y para tratarse De meter a la cara De la novia Empezaba a contar Los agujeritos Del velo Y se sacaba de onda ¿Eh? Son los incubos Los incubos Ah claro Porque incuban Claro De la palabra incubar Los sucubos son femeninos Y los incubos son De origen Digamos Naturaleza masculino O atacan a las A las mujeres Los incubos Los mendigos incubos Este Les da por contar Los agujeritos Que hay en el velo Y nada más saben contar Hasta no me acuerdo Que número Entonces se sacan de onda Y vuelven a contar Entonces para tarugarlos Ah ok Y al llegar al lecho Nupcial Ahí hay incubos Y si camina la novia Hacia la cama Se pueden meter Abajo de su falda Por eso hay que cargarla Ah Pero si no sabemos esto Pues nada más Hacemos todo al otarugo O sea Pero los ritos Como dice Fausto Tienen una Siempre tienen un porqué Iba a decir una razón No Pero la palabra razón No viene el caso En este caso Pero siempre Siempre hay un porqué Este Bienvenidos a Dispara Margot Dispara a través de BBC Radio Eh Damas y caballeros El papito Tú No el papito Tú Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Me voy a ir de tour Con Miguel Bocet Yo también soy papito Exacto Te cuido a tus hijos Exacto Exacto Y a su mamá Ahorita que anda aquí Anda 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 Lucía Bocet aquí El fin de semana Estuvieron ahí en el En la casa de Frida Calo Y todo Ah Andaba preocupada La señora Es que empezaron a decir Que andaba enfermo Y no sé qué Mejor ya vino Se atendió la señora Se atendió la señora El papá de Luis Miguel Digo el papá de Miguel Bocet Es Luis Miguel Dominguín Era muy guapa ella Ella era hermosa Pues Luis Miguel Dominguín Podía andar con quien quisiera Miroslava nada más Deja tú Abba Gartner Sí Pues un día Un día Frank Sinatra Ve en un periódico Dicen Abba Gartner Y Luis Miguel Dominguín Andan Se trató de suicidar Mi Frank Este Tuvo una Una época negra Mi Frank Ven hasta él La guapísima Fantástica y sensacional Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Bien Calle Silva Como tú no Como tú no eres este Papi Bueno mamacita sí Pero mamita no Bueno también Pero como no eres madre Pues no te hago tanta fiesta No es cierto No es cierto Y el mexicano Chaco Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio El tema Una vez más Sigue siendo El mismo Esta mujer Se llama Halsley Hace un año O dos Era como la sensación Para la revista Rolling Stone Su disco además se llama Badlands En homenaje a la canción De Bruce Springsteen Este y la canción Se llama Gasoline Gasolina Halsley O sea H-A-L-S-E-Y Halsley Badlands Se llama el disco Y la canción Y la canción Pues Gasolina Halsley Gasoline De su disco Badlands Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio MBS Radio Estamos de regreso Ándale Méndigo Felipe Le digo Me quieres Hace rato Por el Por el Este Pues pues Aquí Aprietas una cosa Y llega hasta Hasta donde Sale Y le digo Me quieres Te voy a querer mañana Porque es quincena Le digo Quiere me desde hoy Porque a lo mejor Pagan hoy Y dice Bueno te quiero No solo me quiere Puso a Bruce Springsteen El cerdo Mira Conoce a su público No no Bájale Porque Bájale Porque me clavo Porque me clavo Si no han visto Springsteen on Broadway Vean Springsteen on Broadway Si saben inglés Cámbianle de idioma Pónganle inglés Y ahí pueden Pues ver las letras Porque no No están traducidas Las letras Netflix Te amo más que nunca Porque tienes eso Tienes Roma Y el documental De Martin Scorsese Acerca de la gira De Bob Dylan Vendrá Y vendrá también De Martin Scorsese La película Este Ah es con ellos Es con ellos La del Si La de Al Pacino Y Robert De Niro Al Pacino Y Robert De Niro Juntos Este Entonces Te amo Netflix De Irishman De Irishman Exactamente Basado en el libro O sea que usted Pinta casas A domicilio A domicilio No pero Se pintan casas A domicilio No pero pintar casas Quiere decir Quiere decir Que mata gente Entonces pues Matas a alguien Y la pared De rojo Así de Queda un este Una cosa ahí Marta Dice Los incubus Son los que asustan A los infantes Y a las doncellas Y sobre todo Atacan a los niños Eso lo aprendí En extranormal Hace dos semanas Y ahorita que lo nombras Me acordé Saludos Yo lo supe En un gran libro Que se llamaba La enciclopedia De las cosas Que nunca existieron Que es Era un libro precioso No sé si sigue existiendo Pero Este Los autores Hicieron una enciclopedia De Pues encuentras unicornios Y encuentras a Esila y Caribdes Que eran Que son este Que son dos serpientes Marinas gigantes Que están en el Allá por Mesopotamia Que de hecho Este es tan culto Que en la canción Wrapped Around Your Finger Empieza diciendo You consider me The young apprentice Caught between Esila and Caribdes O sea Me consideras El joven aprendiz Atrapado entre Esila y Caribdes Que dices Menigo este Guapo y culto Dos serpientones Ahí De nervios Exacto Este Daniel Moad Dice Me arroba Y dice Se llama Halsey La cantante de Gasoline Del disco Patlances Porque dice Que era Dije que era Halsey Daniel Moad Es Sobrino De René Franco Y Cuando Hacía Cuando empezaba El programa La taquilla En el que yo estuve Doce años Venía Daniel Y era Danielito Moad Porque era un niño Y tenía su sección Daniel en vacaciones Entonces Daniel Pues hablaba De las películas Que había visto En vacaciones Y que le gustaban Y tenía gracia Porque era niño Este Y ahora anda Dedicado a estos mismos Menesteres que nosotros Espero mi querido Daniel Moad Que te vaya muy bien Que te esté yendo muy bien Te mando un abrazo Mónica Hernández Intento oírlos Por mbs.com Noticias mbs.com Padre Noticias mbs.com O mbs Noticias.com Ambos te llevan No mbs.com Vero Duardo Ni Logatel Ni Google Maps Ni Waze Funcionan Porque no están actualizados El sábado Estuve formada De tres a tres De tres de la tarde A tres de la mañana Hasta que llegó Una pipa Me pasó lo mismo Que a Claudia Dice Vero Duardo Baudolino Está prohibido vender La gasolina En la calle Fuera de la estación De gasolina Digo Dice Tiene sentido común Porque puede explotar Sí Pero si no hubiera Digamos Azúcar O si no Habrá un mercado negro Incluso Incluso en los países Este Comunistas Más Desgraciados Si la gente Tiene necesidad de algo Habrá un mercado negro Y lo que decía Fausto Es que los gobiernos Los gobiernos Comunistas Superperros Este ¿Qué hacen? Incluso en los gobiernos Ante el mercado negro Ajá Incluso en los gobiernos Totalitarios Hay cierto grado De tolerancia Sí Porque estratégicamente No puedes ahorcar Al pueblo ¿No? De tal manera Que ya O sea Los asfixios Y los mates Exactamente Entonces quieres que darles Algún chancecita De que Exacto Alguna tolerancia De algo ilegal Por ahí Te haces menso Para que O válvulas de escape Sí Para que las cosas sigan Exacto Pero yo garantizo Que hasta en Corea del norte Se puede conseguir una Coca-Cola Entonces Claro Ya cuando te agarran Ya es Entonces Ok Ok Es ilegal vender gasolina Ok es ilegal Hay una necesidad de gasolina Habrá gente que va a vender la gasolina Y se necesita Insisto No haber estudiado con el maestro Isaac Katz No no es cierto Yo tampoco No es cierto Este Oye Ernesto nos dice En South Park El chief El personaje Ajá Se va a casar con un zúcubo Y los niños lo salvan Cantando al revés la canción Que canta el zúcubo Qué bonito Ves Incubos y zúcubos Este Mi querido Checo Sao Mi querido Elbro Fíjate que el fin de semana Estrenaron una serie en Netflix Que se llama Sex Education Es una serie inglesa Muy buena Está en Netflix Insisto Y Fíjate que trata de un chavito Que es hijo de una terapeuta sexual La señora Todo el tiempo lo está bombardeando Porque aparte tiene relación O sea Duerme a un lado Y tiene relaciones Y entonces el pobre morro Escucha Está ya en la edad En la que está Como en el descubrimiento De su cuerpo En la mera punzada Y le cuesta mucho trabajo Le cuesta trabajo eyacular O sea No puede Porque en ese instante Como que empieza a conectar Cosas de lo de su mamá Y todo Ah pobrecito Cuando llega a la escuela Todos los chavitos Están pasando Como por esta Experimentación Muchos ya tienen relaciones Otros no La serie A mí me gustó mucho Está súper fresca Es Es muy 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 cómica Como para todas las edades Porque aparte por medio de la música O sea De pronto ponen en exces Abre con Con Howling Wolf Este O sea Tiene La selección musical Está muy muy buena Y Bueno Pues te hablan Desde disfunciones eréctiles Que tienen los niños No sé qué es eso El aborto Que una de las De las Este De las Bueno la protagonista Tiene uno Realmente no lo hacen Como este drama De que entonces va Y Y aborta Y eso Si no es Como va normal Pues regresa normal Ella toma una decisión Y la libertad que tienes De tomar esa decisión Y la gente que está afuera Tratando de que no lo hagas O sea la libertad De los dos lados Pues De que te Traten de convencer De no hacerlo Tanto de ella Como hacerlo La consecuencia De usar las drogas Este Conforme al sexo Y todo eso Es una muy buena serie Son Ocho Ocho capítulos Ok Es súper ligera Yo creo que les va a gustar mucho Y es de hecho De una de las cartas fuertes Del fin de semana De Netflix Porque cada fin de semana Sacan algo Están subiendo algo Y es una de las series Bastante fuertes Y les recomiendo Esa de veras Les va a gustar mucho Sex Education Claudia Silva Ay pues ayer empezó True Detective 3 ¿No sabes con qué canción? No sabes con qué canción Si es T-Bone Burnett Pero este ¿Quién? T-Bone Burnett Ajá Y no sabes qué canción No, no sé qué canción Ahorita la buscamos Si mientras hablas Voy a dejarme buscar Bueno pues miren Después de que Tuvo una exitosísima Primera temporada True Detective Y luego la 2 No le gustó a nadie Y tenían miedo De que bueno No sabían si iban a regresar Con esta Pues todo esto Encabezado por Nick Pizzolato Mike Pizzolato Nick No, no Nick Nick Pistolota Ajá Les recomiendo Les recomiendo Si pueden leer Leerlo a Nick Pizzolato O sea Sus cuentos Fenomenal Bueno pues regresa Con esta temporada Y otra vez regresa La oscuridad De la primera temporada Todo esto Ocurre un crimen muy feo De unos niños De unos niños Apellidados por Sel Que desaparecen Se van en bici Y todo el mundo No había gasolín Se van en bici No el papá Este El papá les dice Dicen vamos a ir a andar en bici Diario y van a andar en bici Y se ve como saludan A todos los vecinos Todo el mundo los ve Y desaparecen Son dos Otra vez dos detectives Uno es Wayne Hayes Que es el Mahershala Mahershala Y el otro es Roland West Que es Stephen Dorff Ah mira Entonces son los dos compañeros Y es igual Un crimen muy oscuro Que se va develando En diferentes etapas del tiempo Son tres Tres etapas De Tres tiempos Tres tiempos Uno cuando sucede Otro cuando supuestamente Ya se solucionó Y se cerró el caso Y luego cuando Mahershala Ali es viejo Ah Están haciendo como Un tipo de entrevista Sobre el Sobre ese caso Buenísimo Entonces así pasaba En la primera Eran tres tiempos Exactamente Y la verdad Es que otra vez Ayer estrenaron con dos capítulos Sí vela Y nada más son ocho Entonces yo así de Ay no yo llevan dos Pues entonces este O sea es que Mi Bueno Ajá Y bueno Me está fallando El on demand De mi servicio No está funcionando Y no me lo han compuesto Pero adelante Bueno esto pasa todo En la región de Ozarks En la región montañosa Ajá Del medio oeste De Estados Unidos Sí Y bueno pasa este Este crimen Y bueno pues es lo que Vamos a ver el desarrollo Hay unas cosas que ya se Medio develaron Pero no se las voy a contar Porque no se las quiero arruinar Pero pues está excelente Como Como la uno Y se ve que va a ser Como la uno True Detective 3 Mahershala Ali Es uno de los detectives El otro es Stephen Dorff Ajá Y la canción Es la canción con la que empieza Es Estibón Sí Estibón Dice hay música Estibón Burnett Bueno No es que él siempre ha hecho la música Ajá Pero la canción con la que empieza Podría no ser Ahorita te digo Ahorita te digo O sea En la En las anteriores Él eligió Que en la primera fuera The Handsome Family Y en la segunda fuera Leonard Cohen Ajá Pero él es el curador Digamos Podría no ser Ah ok Hay varias canciones Que está tu Bob Dylan Con Rox and Grable Por ejemplo Es que Es que En el En el documental Sobre Sobre la gira Thunder Rolling Rebo De Dylan Que va a dirigir Martín Scorsese Ahí van a ver A Tibón Burnett Todo el tiempo Ok Era el director musical Este Ahorita Regresamos con ella Vamos a un corte También está Mami Gomer Que es la hija de Meryl Streep Es la mamá de los niños Chido Fausto Rapidísimo No 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 Vamos a corte Vamos a corte Pensé que había tiempo Para mandar a cantar a la gente No pero antes de ir a corte Querido auditorio Les quiero contar La solución que les dará Paz y tranquilidad Y si es Es hijo A sus deudas Con tarjetas de crédito Y poder dormir tranquilos Además de que Siendo enero Empiezan a Empiezan digamos Como a insistir más De parte de los bancos Es el momento De dejar de pedir préstamos Porque eso es Abrir un hoyo Para tapar otro O ver que su dinero Solo aporta Al interés obtenido Únicamente Más y más deudas O sea Le metes dinero Y nada más se van los intereses Es dinero A la basura Nuestros amigos De Suspende Con doble D De deuda Suspende Te ayudan a conseguir Un descuento De hasta el 70% De la deuda De tu tarjeta de crédito Por medio de ahorros Mensuales Que se adaptan A tu economía Para que puedas Liquidar esas tarjetas Que se están comiendo Tu quincena Del mismo modo Esas molestas Llamadas De cobranza Serán canalizadas Por el equipo De Suspende Terminando con este tema Que tanto te agobia Así que ya lo sabes Si ya no puedes más Con tus deudas Entra a www.suspende.com Con doble D Deuda Suspende.com Y pon en contacto Con los especialistas Ponte en contacto Con los especialistas En deuda Para que la paz Regrese a tu bolsillo Es Suspende Con doble D Deuda Punto com La recomiendo Personalmente Este De veras Quítense Esa preocupación Organícense Es como cuando Insisto Estás en Estás horrorizado En una habitación Y de repente Sientes algo filoso Y no puedes avanzar Suspende Es como si te prendieran la luz Y de repente ves Ves la dimensión real De tu problema Y te das cuenta De que no es tan terrible Y te das cuenta De que tiene solución Suspende.com Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Con la gran Vallevilla Psicoterapeuta De las estrellas Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Estábamos tratando De averiguar Con que canción Porque siempre empieza Con grandes canciones La serie True Detective Ayer empezó La temporada Número 3 Con Mahershala Ali Y Steven Dorf Como los detectives Y la canción Con la que empieza Es esta Ella es Cassandra Wilson Un saludo A Diana Bracho Si alguien Este Si alguien la ve Dígale que le mande Saludar Porque ella fue Quien me dijo Quien era Cassandra Wilson Este Es su fan Está con nosotros La psicoterapeuta De las estrellas Hola Hola ¿Cómo les va? Buenos días Bueno No nos podrías decir Si tienes alguna estrella De pacientes La verdad que no La verdad que no Pero no No en este momento Pero hasta mismo Alguna vez Que chistoso Alguna vez Si Algún famoso Si Si Mi psiquiatra tuvo varios Y algunas anécdotas son Obviamente no puedo contar Absolutamente nada Pero No bueno Algún guapazo Así que las secretarias Ay ya llegó el paciente De la doctor Se juntaban Porque sabían Que día iba Y a que hora Y todo Se hacía una onda Ahí afuera De mi consultorio Vale Hay un libro Que se llama Atrévete a no gustar Atrévete a no gustar De una japonesa Un par de japoneses De dos japoneses Shiro Kishimi Y Fumitaque Koga Son hombres o mujeres Porque con esos nombres Son un par de hombres Son un par de vatos Este La sección de Valle Villa La sección de Valle Villa Está patrocinada Como todos ustedes saben Por Sumcola El único Refresco con clornacepan Adelante Oigan Bueno Empecé a leer el libro Y no me estaba gustando Está basado O sea Está escrito Como un diálogo socrático En donde hay un maestro Y hay un joven Y entonces El joven le hace preguntas Al maestro Sobre el significado De la vida Sobre la familia Sobre cómo reconciliarte Con la gente Con la que estás enojado Sobre la inseguridad Sobre el complejo De inferioridad Etcétera ¿No? Sobre muchos temas Y el maestro Le va respondiendo cosas Entonces Es un poco desesperante Son cuatro O cinco capítulos Y al principio La verdad es que yo lo leí Y dije Este es el típico libro Que te dice Que no cambias Porque no quieres O sea Como facilón pues O sea Como esta cosa de Ay sufres porque quieres Este No tienes el trabajo De tus sueños Porque no le has echado ganas No has encontrado pareja Porque no te da la gana O sea Que me parece muy simplista Sí Y así empezó ¿No? Está basado El libro En la psicología De Alfred Adler Que era un austriaco De la generación De Freud Y que después Se separó Totalmente De la teoría freudiana O sea Fue de los que rompieron Con Freud Sobre todo En algo muy fundamental Y es que Freud Sí tenía una tendencia A plantear La vida humana Como algo determinista ¿No? O sea Si tú habías tenido Una mala infancia Ibas a tener Una vida llena De problemas En la adolescencia Y en la vida adulta Y decía Que los primeros años De vida Eran los años fundamentales De la formación Y hoy sabemos Que seguimos cambiando Toda la vida O sea Que el cerebro Se va modificando A través de las experiencias Hasta el día de nuestra muerte Bien Entonces hay muchas cosas Que cambiaron Y Adler Tenía O sea Tiene como ideas interesantes Entonces Este libro Es producto de La psicología De Adler Y la filosofía Socrática Y platónica ¿No? Este Y se vuelve interesante Porque si hay Si hay algunos conceptos Que me parecieron interesantes Por ejemplo La idea de la libertad O sea El libro plantea Que no es posible Que tú seas feliz Si no eres libre Para no gustarle A los demás O sea Si tú no Si tú no te atreves A ser tú mismo A pesar de que siendo tú mismo No le gustes a los demás No vas a poder ser libre Y en consecuencia No vas a poder ser feliz Porque vas a estar viviendo siempre Conforme a las expectativas De los otros Claro Sí Por ejemplo El otro día Veía yo a una chavita De 17 años Que está en ese momento Horrible De elegir carrera Ay sí Que horror Porque a los 17 años Éramos unos idiotas ¿No? Sí O sea todos No sabes nada No sabes nada De ti mismo Nos hablarán por ustedes No No es cierto No Sergio tenía Todo resuelto A los 17 años Pero la mayoría De la gente no Siempre supe Que quería hacer A nivel profesional ¿De verdad? Desde los 6 años Había yo perfecto Que quería escribir Y acuerdos Ay que increíble Te lo juro Pero adelante Hay vocaciones más claras No es acerca de mí esto Adelante Bueno el ejemplo El ejemplo que quería Los ejemplos que quería dar Son que por ejemplo Hay chavos Que estudian lo que los papás quieren Muchos O sea por ejemplo ¿No? Este si tu papá te dice No, no estudies medicina Porque eso no es tener una vida No vas a tener vida Vas a estudiar como loca Pero harto dinero Si papá Depende Depende Híjole yo conozco unos Oye mijita Estudia contabilidad Porque siempre vas a tener trabajo Y porque es lo único Que te va a salir bien O X Y eso a lo mejor La chava quiere estudiar Paleontología Y los papás Les paran los pelos de punta Y tal Esa chava Va a tener que romper Con sus papás Y escoger La carrera que ella quiera Y eso es bien difícil A los 17 o 18 años Ahora los chavos Se toman un año sabático Porque sufren muchísimo Terminar la prepa Hombre No, eso ya es un exceso De nuestros tiempos modernos Si, es una cosa generacional Muy extraña Este, que yo estoy padeciendo Y Vamos a combatir la valería Y dan ganas de volver Al autoritarismo de mi padre Este, que decía Vas a ir a la universidad Y no hay alternativa O sea, se acabó Bueno Entonces Una cosa que plantea Entonces es que Tienes que tener valentía Para ser tú mismo ¿No? Habla de Que el sistema de educación Está basado en la recompensa Y en el castigo Entonces Que si nosotros vivimos Para complacer a los demás Siempre estamos buscando La recompensa Y el día que no te dan Tu recompensa Te desmotivas Si tu jefe No es un buen jefe Y no reconoce tu trabajo Te desmotivas Si eres una buena pareja Y tu pareja no te dice Oye, que detallista eres Gracias por ser tan solidario Lo que sea Te desmotivas Este Si tus hijos no te agradecen Que les hiciste sopita de verduras Te desmotivas No, pues no Exacto Más bien Una sopa de fideo Algo más Unos dulces Y entonces Entonces El problema Es que No debemos vivir Esperando el reconocimiento O sea Es una cosa que ya Como que ya sabemos Sí Pero si lo vamos buscando ¿No? Si queremos el reconocimiento Entonces Es un poco desesperante O sea El alumno A lo largo del libro Se desespera Porque dice Es que es humano Y universal Querer el reconocimiento Y este hombre El maestro Le contesta Que deberíamos Liberarnos De la necesidad De reconocimiento Y hacer las cosas Por la razón De contribuir Al bien común Que es muy japonés O sea Termina Por ejemplo Uno de los caminos Que plantea Para ser feliz Es contribuir Al bien común Ser útil Para los otros Sentir que estás Contribuyendo A la sociedad A tu familia A ayudar a alguien En desgracia O sea Incluso tener un perro Por ejemplo Es una Da un sentimiento De contribuir A que un ser vivo Sea feliz Este Yo pensaba Ahora que tengo A mi perro Desde hace un año y medio Y lo amo Y lo adoro Y demás Así desordenadamente Que es un antidepresivo Tremendo El perro El perro Porque O sea Aunque no quieras salir Aunque esté nublado Aunque hayas tenido un mal día Este El perro te pide salir Y el perro sale Y disfruta la vida Entonces Lo que Lo que el libro plantea Es que si deberíamos Llegar a este nivel De contribuir Por ejemplo No vas a levantar La basura De la calle Por ejemplo Que eso lo hacen Los japoneses Que dicen que en Japón Es impresionante Que no te encuentras Ni un papel en la calle No lo vas a hacer Porque los otros Te vean Y te lo reconozcan Sino que estás haciendo Una contribución A la sociedad Pero tiene que ver Contigo mismo O sea Tiene que ver Con Con tu propia Con tu Con quien eres Contigo Y Es decir Tú Produces algo En la vida Es decir Tú vale Escribes un libro Escribiste un libro Tu libro es bueno Tú lo sabes Vamos a suponer Que sale una crítica En la que dicen Que tu libro Es el peor libro Del mundo A lo mejor Sientes feo Pero en el fondo Tú sabes Tú sabes Tú sabes quién eres Y tú sabes Cómo es tu libro Es decir No necesitas No necesitas Este Que salga La crítica Que diga Que es maravilloso A pesar de que Siempre se siente bonito Eso no lo vamos a negar Pero Pero Bueno es que lo de Contribuir el bien común Este Habiendo yo leído Tanto Ayn Rand Me da así como de La opinión que tienes Yo me tengo que hacer feliz A mí O si no No sirvo para los demás Es decir Pero bueno No estoy seguro O sea Porque contribuir al bien común Es decir Hacer bien a todos los demás No se contradice un poco con Quiero hacer lo que yo quiera En vez de lo que opinen los demás No hay una contradicción ahí No o sea en realidad Contribuyes Por ti Ok Porque eso te hace feliz A ti Ah ok Ah de acuerdo Eso te da significado Te da sentido de vida De acuerdo Hay una cosa holística En Adler Holística quiere decir Que así sea un objeto inanimado Un animal Una planta Una persona Deberías tratarla con respeto Claro Ah de acuerdo Que es muy japonés De acuerdo Ahí ahí Ya Ya entendí Ahora hay gente que sufre Porque nunca llega al estado ideal O sea en esta búsqueda De por ejemplo No como dice Dice el libro De tratar de ser mejor Hay gente que sufre Y dice Todavía no soy lo suficientemente bueno O debo llevar mis capacidades Al siguiente nivel Y esto está bien O sea Es que son como ganas de crecer Pero se puede vivir con placer y tranquilidad O con dolor y angustia O sea Yo tengo pacientes que me platican Que por decir algo ¿No? Dan una conferencia Y Uy les aplauden y tal Pero luego les llega un mail De alguien que los destruye ¿No? Y les dice Yo estuve en su conferencia Y yo estuve una imbécil Un tuitazo ahí Maligno Un tuitazo maligno Y no puede sacar de su cabeza esa crítica Aunque haya otros mil Tuits de te amo Aunque haya mil positivos Exactamente Entonces esa es una relación Neurótica con el ideal del yo ¿No? Con lo que uno espera de uno mismo Dice Adler Estos cuates todo el tiempo Están citando a Adler en el libro Que tenemos tres tareas de vida El trabajo La amistad Y el amor En el trabajo Tenemos miedo a ser rechazados Dice algo súper interesante Que de veras Es real Puedes tener el peor jefe del mundo Y de todas maneras Hacer bien tu trabajo Claro Y no se trata de que te vayas A proponer desagradarle A ese jefe Que de por sí Es imposible complacer Se trata de que tú vas a hacer Lo que tienes que hacer A pesar de que él No te reconozca No te trate bien Etcétera, etcétera ¿No? O sea Que eso tiene que ver Con estar como muy tranquilo Lo que acabas de decir Sergio Muy tranquilo Con lo que tú eres Con lo que tú das Con lo que tú haces Totalmente Si tú dependes De que otra vez Si tú dependes De que tu jefe Te reconozca Te diga Te premie Te dé el bono Te tal y tal Todo este rollo Todo este sistema De recompensa y castigo Eres como un niño Como dice Fausto Que quiere su dulce Y piensas Con mi trabajo Lo voy a demostrar No necesito que me reconozca Yo estoy segura de mi trabajo Y con mi trabajo Yo lo voy a demostrar Pero hay gente que se clava Y cree que el mundo Lo odia Que por las circunstancias No ha alcanzado sus metas Eso es depender De lo externo De una manera extrema Absolutamente Ahí estoy Bueno No podría estar más de acuerdo Es decir Es contigo mismo el asunto Es decir No El reconocimiento El reconocimiento externo Sí Vaya No sé De pronto Sientes en lo profesional Que tú eres mucho mejor Que el de junto Y el de junto Este Gana todos los premios Etcétera Etcétera No deberías preocuparte Por eso O sea Como Como que la carrera Es contigo mismo Por decirlo de alguna manera Sí Totalmente sin compararte ¿No? Ok Entonces Concluyendo Concluyendo Hay mucha gente A la que no le vas a gustar Y tienes que Poder Seguir adelante Sin miedo A la posibilidad De no gustar Sí Y la valentía de ser feliz Incluye La valentía De no gustar O sea Se requiere valentía Para decir Pues si no Si no le caigo bien A X, Y, Y, Z No importa Yo voy a seguir adelante Es muy liberador Es recomendable Leer el libro Está en inglés Está en español En España O sea Hay que traerlo En España Todavía no está en México Pero creo que vale la pena Es un libro interesante Atrévete a no gustar Atrévete a no gustar El más grande ejemplo De eso que yo conozco Es Bob Dylan Ni saluda Y es decir La rola no se parece al disco Qué pena Él dice Lo único que tengo Es mi visión Y nadie se mete con mi visión Porque es lo único que tengo Entonces Es Es absolutamente Bueno parece No sabemos Estamos en la cabeza De Bob Dylan Pero parece Un hombre muy libre Absoluto Es de una libertad Por lo menos A nivel artístico Tremenda Y a eso habría que aspirar Sí Este Checo Sound ¿A quiénes tenemos que felicitar? A Mauricio Ellis Ah, sí Que nos escucha desde hace mucho tiempo Sí, Mauricio un abrazo Y Rich Arroba Rich Sports También es su cumpleaños Y toda la gente que nos ha escrito De su cumpleaños Los queremos a todos Gracias Georgina González Que dice que por allá Donde viven No hay ni compras de pánico Y que sí está todo bien Bueno, digamos Gracias a todos Muchas gracias Gracias Adiós Gracias Arroba Valevilla G Valevilla Punto com Quédense con la gran Pamela Cerdeira Gracias Ahora en un tórax Vive alojada la bala que Margot Disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón No hay ni compras� Que la gran Pamela Cerdeira